Buenas, somos Venga Monjas y hoy vamos a ser vuestra tentación. Buenas tardes. 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 No. No lo creo. Yo te diría que no. Tampoco es que sepa mucho, pero no tiene pinta. De hecho, hay muchos actores que no estudian para actor. Actores de cine convencional, me refiero. Entonces, imagínate los pornos. Ey, alguien rompe una lanza, ¿eh? ¿Y si dejamos que el muchacho haga lo que le dé la gana? Exacto. Eso es a lo que íbamos a. Entonces, hay una chica que dice, ¿seguro que sus padres quieran verlo en el país? Si publican una noticia sobre ti en el país, no preguntan a tus padres si les parece bien o no. Hay una chica que pone, cara de loco. Ya está. Cara de loco. Esa es su apreciación. Bueno, puede tener cara de niño y cara de loco, sí, sí. Dice, el tío polla jaja, así le dicen, qué pasada. No, es el niño, no el tío. No te líes. Si la gracia reside en que es el niño. A mí lo que me preocupa son los jubilados de pornos y estupideces, no quiero saber nada. Ojo, porque este recupera lo mismo que ha dicho otro antes, que los jubilados no le están haciendo caso y se publica esta noticia. Pero fusiona en este caso. Estos son jubilados de pornos. Claro, claro, pero me gusta mucho esto, ¿no? Que no ponga comas y entonces se entiende que el tío está reclamando atención para los jubilados del porno. Bueno, la radiografía social de España. ¿Follas o te follan? Madre. Vaya. Ese es lapidario. Tartazo en la cara. El país. Todo un ejemplo para los que están estudiando la ESO. Ahora, por tu culpa, a lo mejor más de uno se plantea dejar ESO por esto. Está bien, ¿eh? A mí me parece un buen juego de palabras. A pesar de que la noticia me importa un pito, nunca mejor dicho, entre paréntesis, muy bien, ahí, mi recomendación es que acabes la ESO y te saques, también entre comillas, informática. Porque lo del porno tiene fecha de caducidad. Eso es verdad. Bueno, yo desde que he nacido el porno solo he ido a más, pero supongo que algún día se acabará. Claro, pero se refiere a la edad de jubilación del porno, que es como los futbolistas que se jubilan muy pronto. ¿Sí? Y dices 60 tacos en el porno. Y acaba la ESO, sácate títulos, que eso además siempre mola mucho, ¿no? Cuando hay actores o actrices porno que dicen, no, no, si es que aparte está en Harvard sacándose un doctorado y tal, y de repente dices, ojo, cuidado, ¿eh? Eso pasa mucho. Cuidado que es como muy molón. De repente tiene cosas de cada extremo. Me recuerda a una ovejita que tuve. Pues queríamos contaros que ahora mismo estamos de gira presentando la cuarta temporada de nuestro show Da Suiza, el espectáculo más asqueroso del planeta, lo han titulado. Espectáculo grote. Espectáculo grote. Y nada, que vamos a estar actuando por mogollón de ciudades around Spain. Around Spain. Os queremos, os queremos ver ahí. Podéis buscar más información y pillar las entradas en vengamonjas.com. Y a ver si nos vemos ahí, que es una risa de show. Por favor. Venga. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. ¿Alguien tiene un ibuprofeno? Frank Sinatra, Frank, 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 Frank Sinatra, Frank, Frank, Frank Sinatra, Frank, 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 Frank Sinatra. Espera un momento, que me he dejado llevar.